270 mil dólares fueron invertidos en la regeneración de la calle 24 de mayo por parte de esta administración municipal, obra que comprendió la construcción de aceras de 3 metros de diámetros con adoquines de colores, ubicación de tuberías de aguas lluvias y colocación del alumbrado artificial que en horas de la noche asemeja a los bulevares de las grandes ciudades, obra que ha finalizado en los plazos establecidos dentro del contrato. La semana anterior se hicieron las pruebas del encendido de las iluminarias en donde creo que eso era lo último que faltaba hemos conversado con el contratista y ya entregó la obra al señor alcalde, al departamento de obras públicas El cambio de tuberías de aguas lluvias y residuales logran hoy evitar inundaciones en la parte baja de esta avenida que constantemente afectaba a los comerciantes y transeúntes en épocas de lluvias Se cambió la tubería principal de esa cuadra, también se cambió toda la tubería que va por las aguas servidas en las aceras en donde definitivamente ha quedado solucionado porque hasta lo que va del invierno hemos visto que han caído grandes despestades de agua acá en Quinindé y no ha habido problemas de inundación en ese sector Para este año se ha establecido dentro del presupuesto recursos que permitan mejorar las condiciones de otras calles y avenidas de la zona comercial de Quinindé La avenida Gómez de la Torre desde la 6 de diciembre hasta la altura acá del parque también se va a hacer la conexión de las transversales de la Gómez de la Torre con la 24 de mayo y la Gómez de la Torre con la Simón Plata Torres y el malecón río Quinindé Sin duda alguna esta regeneración ha generado cambios importantes en esta avenida que es parte esencial del comercio quinindeño y serán sus habitantes quienes garanticen la durabilidad de esta obra Otra historia podría decir con esta regeneración vemos una iluminación con luz LED, luz blanca y bueno es otro panorama que se ve, o sea como que estuviéramos en otra ciudad pero hoy lo tenemos acá en Quinindé para el disfrute de todos los quinindeños esperemos de que así mismo haya ese compromiso de la ciudadanía, de los moradores, de este sector de que cuiden esta obra porque esta obra se la ha hecho con mucho cariño, con mucho amor con mucho esfuerzo, aquí están los recursos de cada uno de los quinindeños y lo único que nosotros pedimos es que le den el uso adecuado y el cuidado que ella necesita para que la obra dure muchísimos años